A ver Horacio, hay algo que se llama subsidios y hay algo que se llama segmentación y actualización de tarifas, hablando de inflación, porque este acá en economía está todo conectado con todo, y si no yo te lo conecto, no te preocupes. Vamos a hablar de eso justamente, porque sabemos que estamos cerca de las audiencias públicas para tratar las actualizaciones de la tarifa del gas y de la luz. Y a mí me hace tuqui, 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 tuqui. Bueno, pero vamos a ver, porque yo ahora te voy a contar cuáles son los criterios que en teoría, si todo sale más o menos como está planificado, en junio debería planificarse, tal vez vos estés adentro o no de aquellas personas que van a empezar a pagar la tarifa plena, sin ningún tipo de subsidio. Plena, toda. Plena, que puede ser un aumento de hasta un 300%. ¿Cuánto tengo que ganar o me tiene que entrar para yo pagar la plena? Bueno, a eso voy. ¿Cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta? A ver, vamos acá. Vamos desde el principio. Yo te decía que desde junio la idea es que se pueda establecer inicialmente en el AMBA y después el resto de Argentina, cada provincia, acoplarse más o menos a este modelo de acuerdo a los criterios elegidos, a este modelo que vemos acá. La idea es que el esquema de tarifas a partir de junio sea así. Para beneficiarios de la tarifa social, ya no tengan ningún tipo de incremento. Tuvieron una actualización a principio de año, ya está. Ya está. No más ajustes en las tarifas de los servicios públicos. ¿Qué población intermedia? Me vuelve loco. ¿Qué es la población intermedia? Bueno, la población intermedia está entre los que no reciben la tarifa social, pero los que tampoco están enmarcados en el 10% de personas con mayores ingresos dentro del AMBA. El medio, digamos, no recibís tarifa social, tampoco sos del 10% de mayor poder adquisitivo dentro del AMBA. Con más jóvenes, ponele. Ponele. Es la población gris, el intermedio. Es arbitrario. Bueno, está bien. No es arbitrario. Hay justamente unos criterios, y es a donde quiero apuntar. La población intermedia, entonces, más o menos tendría un incremento, uno más, espera que sea el último. Veremos del 20% en promedio. Es un montón. Y vamos ahora con este punto, Horacio. El 10% inicialmente del AMBA con mayor poder adquisitivo va a tener una segmentación, es decir, va a empezar a pagar la tarifa de gas o de luz sin ningún tipo de subsidio. Vos decís, bueno, no, pero vos fíjate, mirá, vamos ahora con los criterios de segmentación. El primero tiene que ver con estar en los polígonos de alta capacidad de pago de acuerdo al ENRE. ¿Qué quiero decir con esto? Se había difundido un borrador a principios de año donde decía que los polígonos, los barrios, las zonas de mayor capacidad de pago que van a dejar de aplicarse los subsidios tienen que ver con Recoleta, Puerto Madero, partes de colegiales, partes de Caballito, Núñez, Belgrano. Si yo vivo en el contrafrente, en un mono ambiente en Recoleta, ¿por qué tengo que pagar todo el aire? Bueno, ahí está el tema. Dejame que avancemos en la cantidad de criterios a tener en cuenta y después pasamos a esas preguntas clave. Registro de barrios privados, quienes viven en barrios privados o countries, bueno, también la idea es que no se les aplique ningún subsidio más. Fíjate qué otros criterios de segmentación tenemos. Bueno, si a un hogar le entran, 3,5 canastas básicas totales por un hogar de 4 integrantes, estamos hablando a los datos de marzo de más de 314 mil pesos, más o menos. Bueno, si a un hogar de 4 personas tienen esos ingresos, tiene que empezar a pagar la tarifa plena. Fíjate qué más tenemos, 3 o más inmuebles registrados y el titular de los servicios, el titular tiene 3 o más inmuebles, 3 o más vehículos con antigüedad menor a 5 años o aviones o embarcaciones de lujo. Bueno, a ver, es un segmento realmente muy limitado. Si la mayoría va a terminar pagando menos porque va a seguir recibiendo subsidios. Acá hay un tema y una más antes de cerrar. Dale, vamos con la última antes de que vayamos a las preguntas. Bueno, ¿cuál va a ser el alcance estimado? Bueno, 920 mil titulares del servicio de electricidad dejarían de gozar de los subsidios del Estado a la hora de pagar la tarifa de electricidad y 760 mil titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo de subsidios, Horacio. Veremos, porque la pregunta es qué pasa para aquellos que viven en un monoambiente en recoleta pero no son titulares sino que son inquilinos. O bien, si estás haciendo un cambio de titularidad, ¿quién sufre la actualización? Se murió el titular pero vos vivís ahí. ¿Quién lo paga? Bueno, hay una brecha entre el titular del servicio y la persona que efectivamente lo utiliza, ¿no?